Es un lugar donde las nenas vienen básicamente a iniciarse en la gimnasia artística. Es un muy lindo semillero, han salido grandes gimnastas de acá. Nosotros les damos la base para que ellas puedan continuar. Es un lugar muy lindo para hacer, vienen a divertirse, a pasarla bien. Generalmente en verano es donde comienzan más nenas y después continúan durante todo el año. Trabajamos todas las capacidades, se trabaja mucho la flexibilidad, que sobre todo en las nenas más chiquitas tienen bastante capacidad. Trabajamos la fuerza, trabajamos la resistencia y bueno, todo tipo de destreza. Se pueden acercar miércoles y viernes en el Club de Usilo de las 9 hasta las 11 de la mañana.